Espectacular, solo de croquetas. Sigue, sigue. Bueno, que te cuento el chiste rápido. No digo todas, es que no quiero oír el chiste. Le dice a su mujer a su marido, Manolo, me tienes harta, solo pinzas en comer, y le dice él. ¿Pero a qué te refieres croquetamente? Bueno, vamos con... Vamos con la siguiente historia. Ustedes comprenden que yo luego tenga pesadillas por las noches. Oye, los cámaras han reído, tan malo no será. Bueno, hablamos de... Hablamos de nosotros, de los madrileños... Uy. Es Siri. ¿Estás hablando Siri? Siri, estoy en directo. No sé qué significa eso. Bueno, pues no. Pues es todo surrealista. Los madrileños que somos junto con los andaluces y los baleares, atención, los que más dietas hacemos, y dietas en su mayoría para perder peso. Bueno, pues 34 kilos consiguió perder Juanjo en tres meses. Claro, su dieta fue participar en la báscula y ganar el concurso. Eso sí, los buenos consejos que le dieron, afortunadamente, no los ha olvidado. Siri, no te olvides.